Natalia Subtil ya no tiene relación con la familia Mayer, aunque Natalia Subtil había mantenido contacto con la familia Mayer Camil tras el nacimiento de su hija, Mila, ahora la brasileña afirmó que ya no hay ninguna relación con ellos, luego de su rompimiento con Sergio Mayer Mori, papá de su pequeña, la modelo y cantante había sostenido una cordial relación con el papá del joven, Sergio Mayer, y su familia, pero eso ya quedó en el pasado, no tengo relación con la familia de Mila, por eso te puedo decir que no sé lo que está haciendo, pero deseo mucha suerte, que le vaya muy bien en lo que quiere hacer, amo a sus hijas, las quiero con todo mi corazón, y que les vaya muy bien, expresó la brasileña radicada en México en entrevista con el programa Hoy, sobre su expareja, Natalia comentó que lleva solamente una relación cordial con Sergio porque es el padre de Mila, bien, todo bien, seguimos igual y todo bien, eso, todo lo que pasó con Sergio, me hizo crecer mucho, de alguna manera, pero está bien, me gusta, me gusta tener mi hija y no me importa lo que pase detrás de eso, porque nosotras al final del día yo llego a mi casa y ahí está mi cosita chiquitita esperándome, comentó, y es que la modelo ha comentado varias veces que, en realidad, Sergio ve muy poco a Mila y no la ayuda en los gastos de la nena, por eso, incluso ha pensado en demandarlo para que se responsabilice de su hija, por el momento, Natalia está enfocada en su nena y en su carrera musical, pues acaba de lanzar el tema Baila Así, que grabó junto a la DJ brasileña Tasia, por Celeb.mx, 17 de enero de 2018.